La llegada del coronavirus ha puesto en riesgo la salud de todos y nuestra comunidad latina está entre las más contagiadas. Al participar en el censo nos ayudamos a nosotros mismos, pues al contarnos contribuimos para que en nuestra comunidad existan las clínicas, los hospitales, el personal médico, el equipo y las pruebas que se requieren durante una pandemia como esta. Así que contesta el cuestionario hoy mismo en tu teléfono o tu computadora en 2020census.gov. Por tu salud y la de tu familia, participa en el censo. Censo 2020. Por una comunidad saludable.